Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, el brujo colombiano, el brujo real, son más de 40 años de experiencia, lo dice la gente, toda la gente que yo le he ayudado, le he solucionado, dan fe de mi trabajo, en mis redes sociales se darán cuenta, los testimonios, los seguidores, que eso no me consiguen con mentiras, porque lo que hago yo es real, garantizado y 100% de brujería colombiana, lo que hace tu brujo Marcos de León, dejen de sufrir los mejores amarros, garantizados, uniones de parejas, donde usted, esa persona le pagó bien mal, deme ese trabajo a mi, deme la manipulación que yo en 10 días, 15 días le pongo a esa persona arrastrando, comiendo de su mano, porque así son mis trabajos, garantizados, transparentes, porque ahí doy yo pruebas, con videos, fotos que se le mandan a los clientes para que vean, que eso es lo que se le está haciendo, y lo más importante, los resultados en poco tiempo, eso es lo que hago yo tu brujo Marcos de León, soluciones reales y en poco tiempo, amigos, amigas, dejen de sufrir en mis redes sociales, en mi página, están mis contactos, una llamada le puede cambiar la vida, deja el miedo y cambia tu vida.